¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Loco, lo que faltaba. Bienvenidos en el día de hoy, ¿no? De Buscando Joyas. Pues ya no estamos yendo a por los artistas en esta sección. Estamos yendo a por las disqueras, parece, ¿no? Porque nuestro compañero de trabajo me ha comentado, ¿no? Que es que hace como que un mes reaccionamos a esta chica, que se llama Laca, de esta disquera. Di Benedetto Producción Oficial, ¿no? Pero sí. No, pero estaba bueno este tema. No, estaba bueno lo que era un poco raro el vídeo, ¿no? Yo les dejo un comentario, ¿no? O sea, también quería aprovechar para decirles que están yendo muy sin mí con los comentarios últimamente, ¿eh? Pues yo puse a esta chica la veo muy curiosa, ¿no? Y aquí, espérate. Dice, mira, este dice, coreano. Curioso por el final feliz. Continuación en Pornhub. No, sin mí. ¿Qué mierda de comentarios dejan, eh? Este quién es? Marco Nicola. Este está acá. Después dice, ¿cuántas hierbas se fumó el editor? Es que, cabrones, ustedes van a dejar, ¿sabes? A vacilarlo sin mí, ¿eh? Pero, bueno, están de vuelta. Di Benedetto Producción. Ahora nos trae a El Yonca. El Yonca. Perreo, dice. ¿Sabes? Y el título, adivinen el título de la canción. Se jodió. Hoy sí que se jodió. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si nuestros detectores detectan joyas. A ver si es una joya. A ver si hoy encontramos una joya. Se jodió. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó en la espalda? Ocho de la mañana mirando el reloj. Otra noche más en vela que se murió. Siento que mi alma se marchitó. Ya me miro en el espejo y no me siento yo. Siento que sale el sol y oscuro y sombrío. Me veo en el espejo y siento que no soy yo. Bueno, viéndote la cara esa, mucho no te vas a ver en el espejo. ¿Sabes? No tiene ojo. El chiquillo, ¿sabes? Es frío como Frozen, me siento vacío. Pensaba que era mi Tokio y yo era tu río. Y ahora deseo que jamás hubieras nacido. Son errores en... Pensaba que tú eras mi Tokio y yo tu río. Y ahora pienso, me hubiese gustado que nunca hubieras nacido. Vipo, vipo, bipolar. La vida que cometemos. No vivimos el momento sin pensar en lo que hacemos. Si no quieres ni a tu madre, pues a mí mucho. Mucho menos en la serie de... No quieres ni a tu madre. Solamente fui un relleno. Y ahora me cao en la madre de Cupido. Deseo que jamás no hubiésemos conocido. Oye, pero está bueno, está bueno. Está bueno el tema, ¿eh? Como que un flow... Más melódico, más triste, se puede decir. Está bueno, está bueno. A mí me gusta, a mí me gusta. Vas a acordar de mí cuando tu fucking monedero esté vacío. Con tu amiga y la venganza, yo hice un trío. Y me importa un carajo si te mueres. Pa' hacerte sincero. ¿Qué está bueno esto? La mujer, aunque a veces me hiere. Que te piense porque sé que no me quieres. Pero en esta puta vida todo no es como uno quiere. Todo no es como uno quiere. Nada es perfecto. Y te confieso, a veces me siento hasta muerto. Todo no es como uno quiere, ¿no? Eso es lo que le quiero decir a Di Benedetto Productions. No todo va a ser como ustedes quieren, ¿no? Después de este video, pues van a empezar a recibir ahí algunos comentarios que a lo mejor ustedes no van a querer, ¿sabes? Pero así es la vida, como dice el yonki, ¿no? El yonki, no, que ya, el yonka, el yonki. No, no todo es como ustedes quieren, ¿no? No sean malos dejando comentarios, ¿no? Pero bueno, pero bueno. A ver. Gracias a tu pinche falso amor, misión experto. El amor no es negociable, el kilómetro tiene vuelta. ¿Y a dónde se fue el amor? ¿Dónde es que sale el sol? ¿Para poder esperar un nuevo resplandor? ¿Dónde se fue el amor? ¿Dónde es que sale el sol? Coño, pero está bueno. La canción está buena, ¿eh? Está bueno. Pa' poder esperar. Ja, 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 ja. Y aunque de puta, echa en la máquina. Llama, lo que toca es perreo, la noche entera. Fuma, fuma, te y borrachera. Yo no quiero a nadie, pa' que nadie me quiera. Ey, hoy se hace lo que yo quiera. Y el amor que te tenía se jodió. Y se jodió, y se jodió. ¿Se jodió? Y el amor que te tenía se jodió. ¿Esto se jodió? Oye, esto está muy duro, esto está muy duro. Oye, el Yonka di Benedetto. Está bueno. Y se jodió, y el amor que te tenía se jodió. Y se jodió, y se jodió, y se jodió. Abre la cuarta acá, pa' voy yo. Pa' voy yo. Yeah. Dile al DJ que esto se jodió. Pa' voy yo. Con lo que quiero fumar. Que a Don Miguel la voy a perjudicar, eh. Como viento en popa, mira pa' lo que ella se cojo la nota. Dice que no es Karol, pero es bichota. Te pusiste en la nervia y se te nota. ¿Qué, qué? Que a Don Miguel la voy a perjudicar, eh. Como viento en popa, mira pa' lo que ella se cojo la nota. Dice que no es Karol, pero es bichota. Sé que no es Karol, pero es bichota, ¿o qué? Oye, palabreo, tiene palabreo, ¿no? Nota. Me gustan tus detalles, tus nalgotas. Y sin ti, sin mulo, estoy pa' romper del culo. Juala, la, 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 como Jason Derulo. Soy Abelito, pero sí estoy chulo. Hey, tú estás dura, dura, dura como muro. Está duro. Ay, 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 Yonka, baby. Cuma, fumete y borrachera. Es Isaac Bombo Glen. Oye, la producción está dura, la producción está dura. Lo que yo quiera y el amor que te tenía se jodió y se jodió y se jodió y se jodió. Y el amor que te tenía se jodió y se jodió y se jodió y se jodió. Coño, la producción me gustó, eh. La compañía más cabrona. ¿Qué? 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 Divenedetto production, la compañía más cabrona. ¿Qué? ¿Qué? Divenedetto production, la compañía más cabrona. Se jodieron. Se jodieron. Se jodieron. Se jodió. O sea, se jodió. Ojo, ellos lo saben que se jodieron de verdad porque les dejo el link en la descripción del video. Vayan. Se jodió y se jodieron. Se jodieron. ja, 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 ja. Link en la descripción del video. Vayan, pero que. ¡Sí, mi!